Los demonios de la 3-4, compadito Chino y el Rola ¿Somos o no somos, compadre? A huevo, pedorra Dice Dice, compadito Vatos locos de la Lago Oye, güero, de la 3-4 Los demonios La base ariana, compadre Fox Los bandosos de la 3-4 Y ranas, tu piamero Y los demonios Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile María Inés Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile María Inés Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Cuando la gallina suena Te debo estremecer Cuando tus ojos no sé qué hacer Cuando las aves vuelan Es que va a aparecer Es que va a aparecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile María Inés Quiero ver su graciosa figurita Quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile María Inés Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cumbia colombiana Yo quiero que la baile María Inés Quiero que la baile María Inés Quiero que la baile María Inés Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies, los pies Yo quiero que la baile María Inés 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 Quiero que la baile María María Inés Quiero que la baile María María Inés Quiero que la baile María María Inés vez vuela, sal por otro palma, y el son de tus caderas me hace vibrar, yo quiero que me toque una cubina, yo quiero que la baile marina, quiero ver su graciosa figurina, moviéndonos los pies, yo quiero que me toque una cubina, yo quiero que la baile marina, quiero ver su graciosa figurina, moviéndonos bien. Yo quiero que me toque una cubina, yo quiero que la baile marina, quiero ver su graciosa figurina, moviéndonos bien, yo quiero que me toque una cubina, yo quiero que la baile marina, quiero yo quiero que la baile marina, 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 yo quiero que la baile marina,